Y eso, y eso dice y suena Hoy nos pasamos suena Y esa noche, esa noche quiero volar Me la mandas eh, me la mandas Dios Me la mandas compita Dios Porque quiero volar Quiero volar por tu amor Dice Y desde San Luis hasta Puebla Y de Puebla, desde Puebla hasta San Luis Como dice Uniendo imperio Gente nueva Escúchala Y así te lo proyectan Los hijos del rey Esta noche quiero volar Hasta el fin del mundo por tu amor Esta noche quiero volar Encontrarme junto con el sol Esta noche quiero volar Hasta el fin del mundo por tu amor Esta noche quiero volar Como dice Llegar tan alto como el sol Quiero volar por tu amor Y la pena realmente con el sol Ingeniero Angelitos tristes Ánimo chiqui Nunca es suficiente para mí Porque siempre quiero más de ti Y yo quisiera más Más de ti Hoy mañana y siempre Hoy mañana y siempre A ser mí Te arderá Tú se te amo Soy el famoso frijolito Asa Malinato Los machos locos Almoloya de Juárez Giovanni Amor Nati Hasta la colonia Medina Dice Almoloya de Juárez Pancho Locos Ceci Correa Oscar Patacú Banchito Giovanni Envito El party Yafa Mucho Diario Música Agente Nueva Dice La banda que loca muere El niño ya bajó Esta noche quiero volar Ya llegó el chamaco Sony Su amor en Isabel Niños sonineros Esta noche Niños desde acá Junto siempre Junto con el sol Puros niños desde acá Esta noche quiero volar Bachitos Bachitos Rezan loca Su amor Alecito y Yondi Esta noche quiero volar Ánimo Alecito y Andy Por mucho Amor 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 y cienzo Dice En esquina Estamos jugando Cuando suben sus ojos Toma la fruta Niños son bajos Allá para los que están los dos Rezan y suena Y la hermosa chile Regálame Allá para mi amor Allá para mi amor Paola Allá me jodí De pata y rata Todos los pachalocos Allá noche Primo Salina Allá me jodí Chicos conga Un color azul Almoloya de Juárez Y Quintos del barrio Se acompañará Blanco llevará Toda la quismanía Fuego neve Reddy Danielito Almoloya de Juárez Se acompañará Todos los desvanecidos Huepa Y los sandalieros Fuego cardenal Niños de Rula Chicos conga Niños soniceros Álex Juanito Soni Picoro Almoloya de Juárez Garralito Starboy Niños llamados Vamos a bien Chicas y se manigan Por los locos De Dios Richard y Gasper Locos